Buenas tardes a todos, mi nombre es Roy Muñoz del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad aquí en Seattle, Washington, Estados Unidos. Hoy es diciembre 29 del 2012, dos, tres días más y se acaba el año. Ahora mismo acabamos de hacer una liberación a mi hermana Brenda. Estamos aquí. Brenda, ella es de México, vive aquí en Estados Unidos, incluso amiga mía. Brenda, cuéntame Brenda, ¿cómo estabas tú? ¿Qué pasó durante el proceso de liberación y sanidad y cómo estás ahora? Cuando empezaste, cuando primero llegué aquí, empecé a sentir mucha, como mucha pesadez y me sentía así como mucha temblorina, sentía mucho frío en las piernas y me dio un dolor fuerte en la espalda y me pasó ese dolor a los tobillos y de los tobillos se fue a la nuca. Y cuando Roger empezó a hacer la liberación, yo sentí que me estaba liberando de un espíritu de sufrimiento que tenía de chiquita y de ira y de celos. Pues había muchos demonios que estaban ahí, pero ya Dios ya me liberó de eso. Y ahorita todavía, cuando Roger estaba orando por mí, yo sentí todavía que me estaba liberando por muchas enfermedades que tenía, yo creo, de mis familias, en la garganta, en el estómago, dolores en mi cuerpo, en mis músculos. Me dolían mucho, pero me siento liviana ahora. Siento mi cabeza flaquita, la siento como delgadita y siento todavía aquí como calientito porque cuando Roger me tocó, sentí como algo que se fue y sentí mucha paz, mucha libertad. Siento mucha libertad ahora porque ya lo necesitaba para gloria y honra del Señor para poder servir porque no servía yo porque no me sentía yo bien, pero ahora me siento bien para poder servir a la iglesia. Gracias Roger, gracias a Dios. Le doy la gloria y la honra del Señor porque Él trae todo a la mente de uno y cuando uno siente que uno no está bien, uno tiene que atender esa parte. Y para los que me están escuchando, yo les invito que vengan y que se hagan una liberación porque nos necesitamos. Así es de que, gracias a Dios, le doy la gloria y la honra al Señor Jesucristo porque soy libre, me siento libre y me siento livianista. Gloria a mi Señor Jesucristo. Sí, como usted se enfrenta, la gloria siempre, total, total, 100% para nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hizo la hermana que hizo lo que Él hizo en la cruz, lo que Él es. Sin Él estamos en nada, hermana. Gloria a Cristo que te liberó. Yo entiendo tu problema principal era que ella estuvo como ida, arrebato de ida, así a pelear con mi amigo Eduardo. Pero yo creo que era de cuando de niña, yo no sé por qué, pero siempre recalaba con él. Pero ya Eduardo ya tiene una esposa nueva. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Sí, ese es el objetivo, sí. Así es que, aprenda, así hay muchas personas que están con ese problema ya, pero hay solución, como tú sabes, como tú dices, acabas de decir que es recomendable que todas las personas se vayan de sus pastores y que practican la liberación sin pena, envergüenza, que hagan la liberación porque todos necesitamos eso, todos necesitamos eso. Y si ustedes, hermanos, necesitan cualquier cosa de liberación y sin factor o cualquier cosa, no quieran hacerlo, cualquier clase, nos pueden comunicar nosotros, pueden con mucho gusto, lo podemos hacer por internet, por medio de Skype, o vienen acá al Estado, o acá al Seattle, o acá a la iglesia nosotros y con mucho gusto les practicamos liberación. Nuestra página de internet es www.cristolibera.org, ministerio de liberación y sanidad. Una cosa más, Roger, que cuando yo anteriormente, antes de venir a que me hiciera liberación, yo me molestaba bastante cuando alguien me decía algo y yo sentía que era un espíritu que tenía de rebeldía porque yo reaccionaba muy, como muy enojada y eso, eso es algo que estaba muy mal, pero me siento bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo estoy, me acuerdo que tú a veces te decía, vamos a hacer un escaneo para ir como ahí, y tú a veces ya, como que no, como que sí, acá siempre, acá siempre, acá siempre, acá siempre, la persona cuando no quieren hacerse un examen para decir, ahí demonio o algo, sí, es porque hay algo en la persona, ¿sabes? El miedo es el demonio, que no quiere entonces, y la persona cree que es ella, y por eso la persona dice, no, no, yo estoy bien, yo no tengo necesidad de esas cosas, yo estoy bien ya. Eso. Pero gracias a Dios que tomas la decisión y pues yo y víspera ya del año 2013 para, ya, ¿verdad? Libre. Un año nuevo. Año nuevo. Vida nueva. Muchas gracias, hermana Brenda, vamos a colocar esta información en YouTube, que está bien contigo, colocarla. Sí, 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 ponla a Roger para que, para que vean, eso es real, y el poder de Dios es, es grande. Es grande, hermano. La espalda, está en tu espalda, tiene un problema en la espalda, ¿se quitó el dolor? Sí. ¿Todo se quitó? Sí. Muchas gracias, hermana Brenda, Dios te bendiga.